Como bien lo señalas, ya inició el periodo vacacional, entonces pues también están operativos de seguridad en centros comerciales, también en las áreas recreativas y en los parques donde las familias pues acuden a toda la cuestión de la convivencia. Esto pues para que nuestros amigos del auditorio tengan la confianza y la certeza de que existen estos operativos de seguridad y de patrullaje, sobre todo pues ahora en esta temporada de vacaciones. El reporte lo arrancamos con el reporte de una banda que fue detenida que se dedicaba al secuestro y es que derivado de la indicación de alerta a elementos de la Secretaría de Seguridad en coordinación con policías municipales del municipio turístico de Metepec detuvieron a dos sujetos probablemente relacionados con el delito de la privación ilegal de la libertad durante los patrullajes de rutina para inhibir el delito. Los elementos de la policía estatal recibieron un aviso vía radio en el que se informaba que los tripulantes de un vehículo sospechoso con matrícula del Estado de México, pues momentos antes se habían intentado privar de la libertad a una persona. Esto sobre la libertad de Toluca que va a la zona arqueológica de Tenango. En atención a esta solicitud se realizó un despliegue operativo de la zona, siendo a la altura del puente San Miguel Totocuic a Pilco, donde se localizó a los dos sospechosos, quienes al percatarse de la presencia policial, aceleraron y perdieron el control del automotor impactándose contra el muro de un puente, por lo que continuaron su ida a pie. Metros adelante se realizó la detención de Juan Manuel N., de 28 años, quien se encontraba acostado en el suelo tratando de ocultarse, y Azael N., 35 años de edad, quien iba caminando contrario a la dirección del percance. Ambos ya presentan lesiones ocasionadas por el impacto del vehículo y ya fueron presentados ante el agente del Ministerio Público. Mientras tanto, en Naucalpan, fíjate que derivado de las lluvias que se han registrado en las últimas semanas y también por lo débil que estaba el pavimento, el organismo de agua potable y acantarillado tuvo que atender de manera urgente un socavón que se abrió de más de 100 metros cuadrados en la colonia Lomas de San Agustín. En el lugar se realizan trabajos de instalación de la malla de refuerzo para la pavimentación, así como el tendido del concreto hidráulico en lo que es la avenida San Agustín, y en los próximos días se va a realizar la verificación y el monitoreo del sistema de tuberías y alcantarillado de la comunidad para evitar que sucedan precisamente eventos similares. De acuerdo con la alcaldesa Patricia Durán, se está generando precisamente una supervisión para evitar que este tipo de situaciones se vuelva a presuntar. Y es que en la esquina de la avenida de Agustín y Zumpango, una cuadrilla de aproximadamente 30 trabajadores realizan el pavimentado de la superficie de rodamiento con cerca de 14 metros cúbicos de concreto hidráulico premezclado con aditivos para acelerar el secado, el cual va a permitir que la vialidad sea liberada en el mismo tiempo posible. Así que es una buena noticia para nuestros amigos que viven en esta importante colonia de Naucalpan, en la colonia Lema de San Agustín. Ya se tiende este socavón que se abrió precisamente por la cuestión de las lluvias. Y mientras tanto, los agualcóneos derivados de los trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad, detuvieron a una persona, fíjate, relacionada con al menos 18 robos a tiendas de conveniencia y delitos contra la salud. Estos robos se fueron cometidos tanto en el Estado de México como en varias tiendas de la capital del país. El pasado 24 de marzo, personal del Centro de Control Comando Comunicación Cómputo y Calidad T5 recibió una denuncia en la que se informa sobre el robo al interior de una tienda de conveniencia ubicada en las calles de Aguiclapilco y Peñón, en el municipio de Chimalhuacán. Y de acuerdo con el reporte, el probable responsable se dio a la fuga en un vehículo con aparente cromática de taxi. En seguimiento a esta denuncia y luego de obtener algunos indicios a través de las diferentes labores de inteligencia y de las cámaras entre las que se destaca el monitoreo precisamente de las videocámaras de vigilancia instaladas en todo el territorio, elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos lograron la detención de quien dijo llamarse Eduardo N. de 29 años de edad y es que esta persona pues ya está relacionada con al menos 18 carpetas de investigación, pues lo que ha ayudado precisamente a las autoridades pues a manejar toda esta situación. Así es de que si usted lo ve, lo reconoce, pues denúncielo porque es importante precisamente para que esta persona no pueda salir y enfrentar este proceso judicial ya en su contra. La temperatura ambiente en estos momentos 15 grados centígrados de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Este día para la capital del país vamos a tener una temperatura máxima de 23 grados centígrados y al filo de las 4 de la tarde vamos a tener un 80 por ciento de probabilidad de lluvia. Así de acuerdo con el pronóstico, tanto hoy como mañana y el viernes tendremos lluvias fuertes para que usted tome sus precauciones y entre las recomendaciones que nos dieron las autoridades es precisamente no tirar basura, no tirar esas colillas de cigarro que es lo que han encontrado más en las alcantarillas. Este día ha taponeado literalmente los pequeños flujos por donde puede correr el agua y sobre todo no tener a la mano paraguas con punta de acero porque se han incrementado los accidentes debido precisamente a las descargas eléctricas derivadas de las tormentas que se tienen en la tarde. Carla, pues parte de lo que sucede en esta semana, muy tranquila, el tráfico ha disminuido, pero pues tomando las precauciones necesarias para disfrutar esta ciudad. Gracias.